Oiga primo, ¿Usted qué prefiere? ¿Con ayudante o sin ayudante? Sin ayudante Jajajaja, ¿quién la canta? Sí Usted se va más rápido solo, porque ya sabe lo que quiere Es que cuando uno ya sabe lo que quiere, más vale irse solo uno Ahí está, mire uno tras otro ¿Cómo no? Bueno, aquí lo vamos a dejar un ratito mientras voy a traer agua Primo, aquí lo voy a dejar, voy a traer un agua Aquí se los encargo muchachos, me lo tratan bien por favor Si no viene, nunca lo vuelvo a traer Ahí me avisa primo, si me lo tratan mal Bueno, pero vamos a iniciar Vamos a ver cómo se levantó esta gran barba En un solo día, en 5 horas Pero no era truco, yo pensé que era truco cuando le hacían así Dije, no, yo voy a descubrir el truco Ahorita van a ver cómo lo descubro Y nunca lo descubrí porque no había truco Esa base es un experimento en el ramo Exacto ¿De qué soda te gusta pasar? ¿En coca o de sabor? ¿De qué tamaño? ¿Aquí es de 2 litros? No pasa nada ¿Está lejos, eh? Está aquí en la... ¿Cuánto vale en el Caguamá? Bueno, y recuerden que los saludos se los vamos a mandar en un video especial Cuando vayamos a mandar los saludos Se lo explicó al primo posteriormente Primero, en los huecos a veces se anidan alacranes y algunos otros bichos nocivos para la salud Lo que hace Luisinho es tratar de sellar todos los poros lo más posible Porque enjarre por dentro No va a haber No hay presupuesto todavía Lo que importa es que haya un cuartito Pequeño O grande Mediano Como sea Porque se va a iniciar la construcción de estas 40 casas y más Por un lado y por el otro Y lo que vamos a tratar es de estar aquí al pendiente para aprender Para sacar videos para todos ustedes y tutoriales Tutoriales de verdaderos maestros que De alguna manera, al igual que nuestro primo Ya son profesionales Ahí estamos, maestros albañiles Mi respeto pa' los albañiles Algunos no lo son En este caso, el Luisinho que ven ahí No lo es Ni nunca lo será Pero lo hace Y lo ha hecho Ha construido tres casas a medias Nunca las ha terminado Nunca les ha puesto agua porque en los lugares donde vivía Ni siquiera había agua potable En tubada no Tampoco había drenaje A electricidad después la pusieron Como a los seis meses de que llega Así que ha vivido con puras velas Sin drenaje Haciendo como puede sus necesidades Y sin agua Solicitando el servicio de las pipas Esas que van a llenar los barriles Por 30 y hasta 70 pesos En este caso, ahí en Tijuana Y por lo tanto es lo que está haciendo Luisinho Sellando esto porque Afuera le va a poner un sellador blanco Es decir, un repelente al sol Pero ya con una pasadita que le de uno ya queda No hombre, con pura pintura Casi con pura pintura Este, en lugar de pintura Ándale también Pero ya está tapado, ya está emparejado Mira Y el ímper se va a agarrar a todo Y aquí se va más rápido el enjarre Exactamente Exacto, mira Y para que sea blanco Para que el sol no entre Obviamente no va a ser un enjarre Es un repelente Pero ya está Gracias. 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 No muestra sus obras. Un maestro tiene que enseñar lo que ha hecho pero con sus manos. Cuidado con eso. Un arquitecto y un ingeniero no pueden decir Yo hice esta casa cuando ni un dedo han metido. A lo más que puede decir es, yo diseñe esta casa. Yo hice el plano para esta casa. Yo dirigí la obra pero los que hicieron la casa fueron los albañiles. Como dice esta canción del maestro Arnoldo que les estamos poniendo en el fondo y se las vamos a poner completa, a petición de Luisinho, le dijo estas ideas para que compusiera la canción para los albañiles, le dijo, maestro Arnoldo, los albañiles son los que hacen la casa y a final de cuentas los arquitectos y los ingenieros dicen, yo hice esta casa, estoy haciendo este edificio y lo correcto sería decir, nuestro equipo está fabricando este edificio, estamos construyendo, yo como ingeniero simplemente estoy dirigiendo la obra y estoy a cargo de la obra y sé lo que está bien y lo que está mal y sé las proporciones y los tamaños, correcto, y sé leer los planos también, los planos los hace el arquitecto porque tiene un estudio muy importante, tiene un conocimiento muy alto pero no mete los dedos, simplemente hace el diseño y el albañil mete las manos, así que la gran diferencia entre el crítico de arte o el crítico de arte en la albañilería es que el crítico no ha metido un solo dedo, los verdaderos críticos que saben son los que son verdaderos albañiles, ¿cómo lo pueden demostrar? enseñando una obra, aquí el primo me ha enseñado sus obras, aquí el primo le ha enseñado las obras a Luisinho y le dice, mire primo, esto yo lo hice y ahora lo está demostrando con sus propias manos, así que al criticar a alguien primero hay que mostrar sus obras, hay que tener mucho cuidado, un buen cantante le dice al otro, cantas bien, pero luego canta él y dice, ah caray, no me la sabía, usted canta muchísimo mejor que yo, sí pero yo nada más soy aficionado, mi verdadero trabajo es este y aquel, tal vez soy director de una escuela o tal vez vendo cacahuates y en mis ratos libres canto, pero le hago la lucha y el cantante dice, oiga pero usted canta mejor que yo creo, dice, ah pero yo solamente me sé tres canciones y usted se sabe quinientas o dos mil, así que usted es el verdadero cantante porque usted vive de esto, yo nada más canto porque quiero y porque me gusta. En la albañilería hay personas extraordinarias, aquí estamos viendo muy detalladamente, inclusive aquí lo vamos a dejar a velocidad normal, lo que está haciendo este gran maestro, el primo de Luisinho, exactamente es un maestro, porque él aprendió, él nos ha comentado que él ha trabajado con compañías, precisamente en estas compañías que van a iniciar las casas, él tiene tres casas que le van a dejar, él las va a construir de todo a todo, él solo, desde abajo hasta arriba y lo vamos a ver en acción, aquí nada más está jugando como quien dice, le está ayudando a su primo, pero aquí en estas casas él va a entrar con sus manos para demostrar lo que sabe hacer de manera profesional, por ejemplo en las bardas de los patios traseros los bloques se tienen que dejar aparentes con vista, por eso él sabe hacerlo así como le han dicho, en cambio Luisinho no es que lo esté dejando con vista ni lo esté enjarrando tampoco, simplemente está tapando los poros para evitar que se metan los animalitos y posteriormente darle una embarrada con estuco de ese blanco y aparte un repelente al sol, es todo lo que está haciendo Luisinho por la parte exterior, no es vista porque nadie lo va a ver y aclarando aquí, en este lado donde está el primo ahorita pegando ese bloque ahí no va a haber casa, porque ese terreno no pertenece a la compañía, ese terreno es particular, se vendió también, así que ese terreno ahí va a quedar por mucho tiempo abandonado, por lo tanto es muy importante que haya un repelente al sol, eso es el por qué Luisinho está haciendo esto, porque aquí en la parte externa simplemente va a agarrar un roller, tal vez ustedes los conocen, o un rodillo, va a agarrar el estuco y lo va a untar como si fuera pintura, es una técnica sencilla pero necesaria para repeler el sol y el calor tiene que luchar contra el calor, las temperaturas extremas, porque muchos no se han puesto a pensar que dentro de su casa el calor y el frío extremo hacen muy difícil la vida interior, así que no nada más es cosa de hacer la casa, sino buscar que las temperaturas sean agradables, sean tolerables y que se esté lo menos que se pueda de electricidad con los aires acondicionados, ya sea con el frío o con el caliente aquí se está viendo un poco más allá, no nada más se está fijando en la construcción, sino en lo práctico que puede ser y en el calor, porque Luisinho ha estado en casas en donde el calor es insoportable y prácticamente tienen habitaciones que nunca se ocupan en tiempos de calor, porque nadie puede estar adentro, son hornos y es lo que Luisinho está tratando de hacer, que no haya un horno adentro de esta construcción, por eso está haciendo todo esto, así que el primo ya lo ha entendido y lo apoya ustedes pueden entenderlo también, y respecto a los comentarios son muy importantes, todos los comentarios de todos ustedes son prácticamente de utilidad enorme, son oro molido, recordamos que simplemente las palabras altisonantes no son permitidas en youtube y se eliminan automáticamente y también dice por respeto a las leyes de la comunidad, sean respetuosos con los comentarios a algunos les ha salido este mensaje en los comentarios, así que hay que respetar las leyes muchachos, hay que respetar, lo importante es el respeto, una persona que respeta se da a respetar y demuestra su amabilidad, su tolerancia, su sabiduría y su gran sentido de inteligencia, obviamente el que respeta sí, y el que no respeta, bueno, lo hace por algo, tal vez sienta una insatisfacción en la vida, por alguna razón, tal vez su esposa lo regaña mucho, a lo mejor su esposa lo trata no muy bien, porque él no la trata muy bien, y estos comentarios sirientes son a raíz de que tiene uno algún trauma, es verdad, Luisinho también tiene un trauma, pero para que la comunidad de youtube sea familiar, se necesita eliminar esos comentarios, así que se les sugiere que hagan sus comentarios de una manera inteligente, sabia y verdaderamente provechosa, con respeto, les agradecemos antes que nada el respeto y recuerden que sus comentarios son oro molido para este canal, sigan comentando y nos vemos en el próximo vídeo, primeramente Dios, para aprender lo que se pueda aprender, todos podemos aprender un poco, tal vez nada, pero por lo menos ya se llevó uno la satisfacción de ver este show ya se va a meter el sol, ya son casi las 8, y ahí está, mira, lo que se aventó mi primo, en medio día, así que, ni modo que no sea cierto en medio día se aventó esto, y yo voy haciendo, y yo haciéndote mosca, mi primo, yo ayudo a hacerte mosca los grandes maestros albañiles hacen un show, y los que no son tan buenos hacen otro show ahí está Luisinho haciendo su show, bueno muchachos, nos vemos para seguir viendo estos dos shows el de un maestro y el de un aficionado, pero los dos con muchas ganas, estemos en contacto maestro genio nos vemos en el próximo vídeo, chau